Un hombre me preguntó la historia de mi vida. Dije que yo no tenía historia, que todas mis historias eran vidas, como hongos aparentemente sin raíces, aunque las esporas microscópicas que bailan en la tierra, como mi mano roza tu cara mientras duermes, ya no son misteriosas. Y recordé que todas mis historias son una sola, dejando a una mujer con un puñado de plata que se vuelve luz de luna, desvanece como el aire desaparece con el sol, permaneciendo ella con sus manos abiertas, y la poesía que es música, una canción que nos ronda a todos es lo que queda, su realidad misteriosamente, quizá microscópicamente, de ida para aparecer en otro terreno pantanoso. Yo busco al mago que entienda lo que es invisible, al ojo desnudo, que lea la poesía como un texto para una nueva especie de jardín, que convierta la luz de luna en un puñado de plata, en algo sólido y real, no en ilusión, no en viejas historias, no en la vieja versión de la vida, no en hongos venenosos, hongos comibles, hermosos, que dejan caer las esporas y dan vida justamente como nosotros. La historia de mi vida es que continúa. Y no va a seguir. desde a ہے la historia de mi vida, Y no va a seguir.